El senso, su enfermedad, su tristeza Su problema con las relaciones, con los demás, con su trabajo, con su economía Con tantas cosas que aquejan a aquellos que acuden a ustedes Para que en esa línea de tiempo en la que ustedes tratan de sanar Que incluyen el pasado, el presente Y a veces se deslumbra el futuro A que en esa sanación del pasado Siempre, siempre Este es la invitación a ellos A vivir en el presente, en el aquí, en el ahora Que es realmente el que importa No importa el suceso de hace muchas existencias O de hace una hora Lo que importa es lo que se hace Desde el pensamiento con ese suceso Es aquello a lo cual ustedes deben de ir sanando Y ubicarlo en el aquí y en el ahora Y el mensaje profundo es Que su pensamiento Que su mente sirva al alma Al propósito que vinieron Aquello que vinieron a aprender Y que ese pensamiento siempre esté Dentro de la línea de la aquí y en el ahora Amándose Perdonándose Y ese perdón es desde El No sé cómo hacerlo diferente Lo hago lo mejor que puedo Y hacer esa entrega De su ser Aquel Dios que maneje Dentro de su creencia Al Espíritu Santo Al Padre Celestial Al Universo como lo llamo Y entregue todo ese problema Y diga No sé Cómo resolverlo Me ubico aquí En el ahora En mi presente Y lo entrego Para resolverlo Porque sin mi alma Sin mi ser Sin mi espíritu Escogió aprender A través de ese suceso De esa situación Y no lo he podido manejar No he podido encontrar herido Ayúdenle a que me preguen A que esté aquí y ahora Se libere de la culpa Se perdone Se crea el ser inocente Y bueno Que es la esencia De cada uno Ese es el mensaje De los teléfonos Y ustedes En su misión De ayudar a un Y eso Debe de incorporarlo Dentro de sus terapias Para que el proceso No sea en una línea De un pasado Un presente Y un futuro Sino una aquí Y una ahora Que me cae ese ser Con todo su poder creador A crear una vida mejor A crear una vida mejor Mi esposa Tiene una gran inquietud Respecto A su hermana Que tuvo un antecedente De cáncer Unos tratamientos Para el cáncer Y luego de 10 años Parece que Este cáncer Tiene Otras manifestaciones Otras metásticas De instrucción Le puede dar Tanto a la hermana Como a Gloria Su ser Pidió Todo ese proceso De aprendizaje Dentro De los tratamientos Médicos A los cuales Deben de enfrentarse En el futuro Hay un despertar De conciencia Y es necesario Que pasen Todos esos tratamientos Médicos Para que Exista ese despertar De su ser Esa conciencia Espiritual No Determinen Va a morir Ya Va a morir En tantos meses Porque Lo importante Es el proceso Que se da En esa partida No No comprendas Sin No comprendas No comprendas No comprendas Lo que suena No comprendas Lo que suena Como lo que suena Pues sería bueno que a los adultos mayores no se les contara. El ser despertado de su ser espiritual involucra todo ese proceso familiar. Sí. Debe ser abierto. Porque incluye oración, incluye pensamientos. Incluye reflexiones de todo su entorno. Por eso es importante que lo conozcan todos. Gracias, maestro. Gracias. La visita de un nuevo ser a su familia. Otra vez lo anuncio. Etapa. Empiezas a cerrar ciclos dentro de las terapias. Con el proceso de cada persona para abrir un ciclo más amplio desde el compartir lo que haces. Enseñar a los seres cómo sanarse. Pero no solo para hacerlo a otros, sino enfócalo hacia sí mismo. Entonces empieza a meditar y a pedir esa inspiración. Cómo cada ser puede empezar a autosanarse. En aquellas situaciones que no son tan complejas, puede empezar a buscar en ese pasado de esta existencia, a sanarlo. Empieza a pensar en ello. A procesarlo. Porque por allí es donde viene ese futuro para darle a los demás. Y es fuera de ese entorno del país donde viven. Fuera del entorno del país donde viven. Sí. Un consejo para Liliana. Muchas gracias. vivir su existencia, no escudarse, quedarse resaltada como atrás, como buscando la sombra de otros seres, eso se visualiza en su energía, hay que vivir intensamente, vive para otros esquemas, de otros conceptos, de otros y dentro de sí hay un ser maravilloso que debe expresarse y tener esa misión a la cual vino, pero vivirla intensamente es lo que me deja suceder, me permite decir. Yo quiero preguntar una cosita, tú y yo tenemos incertidumbre laboral en este momento por los problemas que hay en la sociedad con respecto a la salud, ¿nos debemos quedar quietos o debemos buscar otras áreas de trabajo? ¿Qué sería lo necesario? Es como lo recomendado. ¿A ustedes les hace falta una conexión desde esa búsqueda? Porque hay conocimiento que ha llegado, pero tienes miedo de enfrentar algunas cosas que sabes y sientes y no rompes con esos esquemas, tú eres un ser para dar y esa posibilidad deben de empezar a conectarse los dos ya y juntos buscar esos nuevos caminos sin miedo. Hay dentro del trabajo algunas retenciones de pagos, de salarios, lo que hace que no puedan hacer las cosas que sueñan hacer. Por lo tanto es importante buscar esas otras fuentes, pero no es de un patrón, desde alguien que pague, sino ustedes ir buscando otras fuentes y juntos, juntos les va bien. De verdad, cargando dentro de su cuerpo energéticamente más su alineación. Debe trabajar la columna, debe trabajar el cuello porque hay emociones que están habitando dentro de esa zona que no dejan y no permite que fluya completa su energía. Por tanto, a veces las ideas no salen, no se expresan como las está procesando. Entonces, debes de hacer un trabajo de conciencia, desde tu posición, desde aquellas emociones que hay que trabajar. Y las emociones no se disfrazan con mantras positivas. Las emociones hay que dejarlas que afloren porque sino después vuelven a reventar por algún lado o con alguna persona o en alguna situación o cuando llegan al estado máximo dentro del cuerpo empiezan a manifestarse. Cuando hay tristeza, cuando hay tristeza, cuando hay tristeza, hay que aceptar que está esa tristeza y hay que decirle qué mensaje me traes. ¿Qué me quieres expresar? Hay que vivirla. Hay que vivirla, pero no vivir para ella, como lo hacen algunos, sino sentirla. ¿Qué mensaje me traes? ¿Qué mensaje me traes? ¿Por qué viene? Cuando se enfrentan las emociones, pasan rápido porque no te vuelven a molestar. Es importante que empiecen a manejarlas. Es importante que empiecen a manejarlas y tú debes de manejar. Y las emociones que inducen a estos estados siempre son miedo. Y como se sanan los miedos, con el autocuidado, con el trato y con la confianza en ese ser espiritual y creador que tú eres. Hay un joven que está pasando dificultades para desapegarse, desprenderse de una idea que tiene, de otro joven que él conoció. Y evidentemente es una relación que no conduce a nada. ¿Qué le puedo aconsejar? Te digo el nombre o ya lo sabes. Estoy viendo en tu ser la energía. Él busca su fuerza y su respaldo en el otro. Cuando tú le hablas que soltar al otro significa la libertad de ambos y la expresión de cada uno, soltar, soltar. Pero hay un miedo desde atrás de no ser amado y de que tiene que proteger a aquel que viene a su vida. Y si no protege y no da de sí mismo lo que es para sí, lo da al otro. O sea, su energía la da al otro. Entonces él se queda sin nada y eso hace que se apague más, como que se funda al otro. Entender que el otro necesita soltarse para que él pueda ser y tener toda su energía, todo su ser. Que en poco tiempo de realizar esa acción y esa acción lo hace a través del pensamiento y decirle al otro, que en poco tiempo de realizar el tiempo, sí, lo que es lo que está pasando. Que en poco tiempo de hacer el tiempo, toda la experiencia vivida la valoro y la agradezco. Te perdono y me perdono y te perdono porque comprendo que yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo, exactamente lo mismo. Y me perdono por no reconocer el ser maravilloso que yo soy y me perdono por el daño que me he hecho manteniendo a tu sombra. Ahora, separo mi existencia de la tuya y permito que tu energía se unifique y permito que mi energía se unifique. Perdónate y empezar a repetir en mayo, adiós, adiós, ¿qué significa dos cosas? Adiós y adiós, todos los sentimientos que generan ese dolor. Verás que si hace el ejercicio, en aproximadamente 20 días empieza a ocurrir un proceso de cambio en su energía y una paz interior, una paz. Una paz que es aquello que realmente se debe buscar. Ese es el consejo para mí. Maestro, para Daniel, ¿hay algún consejo? Tú eres un ser con mucha energía, gran vitalidad. Y eso te hace responsable dentro de tu lenguaje y tu pensamiento, transferir y ayudar al otro a que llegue a ese estado positivo de su ser. Más que sanar dentro del pasado, es llevar a los seres a ese estado de felicidad. Por eso tu vida ha estado llena de tantos sucesos que podrían decirse que otro ser humano, físico, no sobreviviría. Pero tú sí, porque tú eres muestra de todo lo que la energía creadora puede hacer dentro del físico. Es hora de empezar a escribir, es hora de empezar a escribir. Sé que tu accionar va más dentro del hacer, pero es hora de empezar a escribir. Porque hay cosas que tan rápido pasan que no logras transferir al otro. Empieza a escribir ideas sueltas que llegan y se te iluminan. Y sabes de qué estoy hablando. Y las dejas jugar porque como tu vida trasciende tan rápido en tantas actividades y personas, si se te van, piensas a escribir o en las notas de audio y después meditas sobre esos mensajes que te están llegando. Porque habrá un momento unificado para compartir con los demás. Gracias, maestro. Maestro, para Liliana, que quedó, quedamos, todavía ella tiene una dolencia en este momento en un brazo. Y una pena muy grande por la partida de sus señores padres. Le dije ahora que siempre ha vivido como al gusto del otro. La realidad, le dice justo de ser como el otro quiere que ella sea. Y ella es un ser maravilloso para que se exprese y empiece a construir todos sus talentos, todo su pensar y aquellas cosas que le gusta hacer que no ha hecho todavía. Ese es el momento. Los padres los escogiste para que partieran en este momento de tu existencia porque es el momento ya de volar. Volar. Es el momento de hacer lo que quieres hacer. Hasta las actividades pequeñas que te consumían, verlas así, están bien, muy bien. No hay confusión en sus espíritus y hay mucha, mucha luz y claridad en esos seres. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Maestro, ¿qué me dices? Maestro, ¿qué le hacemos a Disney que tiene tanto dolor de espalda y toras y siento que está muy estresada? Cinco. Cinco. Su ser ya manifestó parte de su problema y es el descanso nocturno. Pero es porque piensa demasiado en las cosas que hay por hacer. En otras palabras, inconscientemente no le gusta dormir porque siente que es tiempo perdido y ha sido de toda su existencia. Entonces, siente que dormir pierde el tiempo de muchas cosas por hacer y por eso se mantiene en un acelere completo y su cuerpo busca mantenerla despierta por X o Y dolor siempre. Entonces, es momento de interiorizarse y decir que quiero, quiero descansar tantas horas profundamente y me doy el permiso porque mi ser lo necesita, mi cuerpo lo necesita. Y pido a los ángeles, a mi ángel guía, invócalo para que durante las horas de sueño mi espíritu esté recogiendo energía y aprendiendo desde el mundo espiritual de la luz siempre, por favor. Para que no empieces a tener conocimiento desde otro ámbito espiritual donde es un poco más densa la energía y que los mensajes son maravillosos, pero la energía es más densa y no te permite descansar tan fluido. A eso le ayudas con bebidas naturales que te permitan relajar después de las seis de la tarde, no azúcar y no harina porque te da energía para lo que inconscientemente está manejando tu cuerpo, porque tengo que estar despierto y está obteniendo esa energía de ahí para que empieces a equilibrar, a no darle tanta energía en la noche y que el cuerpo naturalmente sienta esa necesidad de descansar y tú darle la orden desde tu mente a tu espíritu y a tu cuerpo, ¿qué haces? Muy complejo. Gracias, maestro. Maestro, hay una inquietud que tengo yo, es que observo mucho que las personas cuando hay una situación de enfermedad o una situación de conflicto familiar o de dificultades familiares, se vuelcan hacia la tristeza, hacia los lamentos, hacia una conmiseración por el otro que me parece poco constructiva, que actitud positiva podrían tener las personas cuando hay un enfermo grave en la familia, cuando hay una enfermedad terminal, cuando hay un luto reciente que afecta a las personas, cuando hay una pérdida económica. Entonces, vamos a ver cuál es la acción más adecuada para subsanar esto o resolverlo. Comprender la esencia verdadera del ser, la eternidad de la que soy, de la que yo soy, que cada existencia es un proceso, pero que el ser continúa y hacerlo consciente, profundo, que esa separación de este traje de buzo que se tiene no es la muerte del espíritu y que esa trascendencia a ese estado, después de pasar de una existencia, es la dicha más grande que puede tener el ser. Esa conexión espiritual, ese soltarse de las cargas que se tienen en cada existencia, las preocupaciones, los amores, los desamores, todo eso, soltarlo, y solo vivir plenamente, y comprender eso, que esto no es la realidad, la realidad es otra, es otra, la es la que ustedes deslumbran levemente cuando hacen consciente esas terapias que hacen, cuando las hacen conscientes y entonces no están metidos en el problema del Señor que está allí, sino que empiezan a observar esa terapia desde el entorno del espíritu, que maravilloso. Él pidió vivir esto para aprender esto, pero su ser continúa. Cuando ustedes vuelven, se entusiasman con eso, esa energía, ese sentir verdadero del ser, ese es el que deben de transmitir a las personas, y esa es la actitud que hay que tomar frente a esos procesos dolorosos, de despedida de los seres, que es temporal, porque el reencontro siempre se dará en otra forma, en otra circunstancia, y dependiendo de cómo se enfrentó esta existencia, más positiva, más llena de amor, ese reencontro. Aquí, voy su verdadera licencia. Gracias, maestro. Aquí tenemos a Rocío y a Rosita. Si le puedes dar un consejo a Rosita. ¿Quién es Rosita? Rosita, venga, le llame. Es mi vecino. La protección de tu espíritu, frente a mi presencia, y por eso no podía leer tu energía. Gratitud frente a todo lo que ha pasado en tu existencia. No te cargues las situaciones de los demás, que cada uno crea su propio mundo. Para aprender y para evolucionar. Se lo hará lo mejor de ti, cuando vengan a pedirte un consejo, una ayuda, lo mejor de tu ser. Pero no te cargues las situaciones. Hay salud, hay vitalidad, hay equilibrio. Hay proyectos de un viaje que será. Rosita, ¿sí? Rosita, ¿sí? la idea de que tu vida es una lucha tal cual se irá manifestando y cada proyecto que empieces tendrá muchos tropiezos. Agradece cada situación que viene, cada momento y no te sientas tan responsable económicamente, deja que fluya la economía en tu vida, no es de tu acción, empieza a cambiar esa creencia que solo a través del trabajo duro puede conseguirse algo, el dinero y permite que esa abundancia llegue a tu vida porque te crees merecedor. Empieza a orarle al Padre, no es del dame por favor, sino gracias por todo lo que me das, gracias porque yo merezco y reclamo mi herencia divina. Ahí empieza a fluir más económicamente en tu vida que hay algunos atranques que tienes. No te dejes de última en cada situación, trátate mejor, trátate mejor. Gracias. Maestro Carolina, ¿le tienes algún mensaje? Sé lo que quieras ser, aquello que te haga feliz, pero no aquello que te reduzca esfuerzo. Sé siempre consciente de ello. Es aquello que te construya y piensa siempre en ese entorno. No sacrificar tus gustos para darle a los demás, sino ser tu buscar en esa esencia cómo ayudar al otro a ser mejor. Mantén siempre pensamientos de amor propio, siempre, siempre y no solamente físicamente, sino desde tu pensar todo lo que vas, todo lo que aprendes, valora todo aquello que hay en tu vida. Empieza a construirte espiritualmente, no esperes que eso llegue de afuera, de tus padres, tus familiares, tu colegio, tus amigos. Entonces empieza a buscar espiritualmente aquello con el cual vibras, porque allí empieza a manifestarse tu esencia y encontrarás realmente la guía de aquello que quieres ser en tu vida, que es la confusión que tienes en este momento. No es lo que diga papá, no es lo que diga mamá, no es lo que digan los familiares, los amigos o los profes, es aquello que busques, que encuentres y que disfrutes dentro de ti, pero hace esa búsqueda de una manera honesta. No es lo que diga mamá, 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 no es lo que ves en los medios, es lo que de verdad empieza a vibrar contigo y empieza a escribir aquellas ideas que empiezas para que estructures de verdad qué quieres ser. Maestro y Andrea, ¿qué mensaje le tienes? Todos los ciclos hay que vivirlos, hay que cerrarlos y hay que empezar nuevamente. Había un ciclo donde había una dedicación total dentro de su campo laboral, familiar y allí dedicó parte de su tiempo. Luego hay un ciclo donde hay una dedicación a sí misma pero al fortalecimiento espiritual, a la meditación, a la lectura, al llamado y a la conexión espiritual para que empiece a estructurar espiritualmente esa misión que tiene, esa misión que escogió a los demás. Dile claramente que no se preocupe y no vote energía por situaciones económicas, dile expresamente eso. Es importante que no necesita preocuparse ni votar energía por situaciones económicas porque el dinero viene abundantemente en su vida para que pueda dedicar espiritualmente ese tiempo que necesita. Gracias. Reciban todos el amor y la luz del Padre Celestial en su ser. Gracias, Maestro. 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 Gracias, 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 Maestro.